Somos una empresa con más de 20 años de experiencia, dedicada a desarrollar artículos publicitarios de alta calidad, que cumplan con el fin estratégico que nuestros clientes necesitan. Ofrecemos todo tipo de servicios de producción de acuerdo a sus necesidades y exigencias. Con una amplia experiencia en el campo textil y variedad de artículos publicitarios, imprenta, sintéticos, cuero, vidrios, acrílicos, plásticos, entre otros, fortaleciendo así su imagen corporativa. Nuestro fin primordial es la total y mayor satisfacción de nuestros clientes, para lo cual realizamos un proceso de reingeniería a todos nuestros productos. Cuando piense en artículos publicitarios, piense en servicios CHAM.